Están ambos en el límite del peso pluma, 126 libras, y ambos con la guatia derecha. A 10 asaltos, aquí está en juego el título regional Nabo. Versión OMB, el veterano peleador dominicano, Juan Carlos Peña. Está a la izquierda de sus pantallas, mientras el boricua, Pedro Márquez, es el que luce en trusa marrón oscura, ribetes en dorado, muy vistoso. El atuendo del peleador sanjuanero. Atacando el dominicano al costado, tratando de quebrarle la guardia que está bien arriba, bien encorchado, el boricua. Recuerden, este pleito es a 10, por lo menos está estipulado así en el papel. Hay que ver si llega a la distancia. Está llaveando hasta el momento el dominicano con más frecuencia. En corto, trata de atacar el área del costado izquierdo de Márquez buscando comenzar a debilitarlo. Ataca el boricua al zona del estómago y lo asintió el dominicano. Ataca bien Márquez, tiene problemas. Ah, el dominicano que se agacha, se está cayendo y se cayó. Va la lona. No le han contado, no lo ha decretado como un knockdown. José H. Rivera le está dando oportunidad de recuperarse. ¿Por qué le da tiempo de recuperarse? ¿Qué te pareció? Bueno, porque no lo apreció como un knockdown. Yo creo que aquí... Porque le da tiempo, tiene que pararse de inmediato. Buena izquierda de parte de Márquez. Tremendo primer asalto del boricua. Trató de agacharse para evitar que le llegara la ofensiva del boricua, el dominicano. Pero logró buscar la manera de atacarlo y atacarlo fuertemente. A mi entender, debió ser un knockdown. Pero si no fue knockdown, tiene que decirle que se levante de inmediato. Porque no fue golpe bajo, no le cantó golpe bajo ni nada. La proletiva buena derecha del dominicano recibe una izquierda de parte de Márquez. Y aunque Peña ha lanzado con más frecuencia, Márquez ha sido el que ha colocado los golpes más contundentes, con más fuerza y con mejor localización. Recuerden, estamos en presencia de un peleador veterano frente a un joven. Siendo el dominicano doblando prácticamente en cantidad, más allá de doblar en experiencia, en cantidad de pelea al puertomerequeño. Pero no ha creído en eso Pedrito Márquez. Y ha desplegado una ofensiva que ha lastimado seriamente a Márquez. No hay duda que Márquez es el hombre de la pegada. Ahí vuelve a conectarlo bien y está trastabillando. El dominicano se agarra. Cada vez que le pega el cuerpo lo lastima. Buena izquierda de parte de Márquez que ataca el dominicano. Y ahora vamos a ver si cayó. Sí, en efecto, le está dando con toda protección. Tremenda ofensiva de Márquez. Lo va a salvar la campana. En estos momentos, la campana concluye el primer asalto. Ha sido un primer asalto brillante para Pedrito Márquez. A menudo en el boxeo no gana el que más pega, sino el que mejor asimila. Y si ese es el caso en esta pelea, Márquez está dando una pela. Ahí vemos la esquina del peleador dominicano. Luis Pérez, Rolando Díez y Gardner Payne intentando las instrucciones. En la esquina de Márquez hay otro Márquez, Ricky Márquez, el veterano entrenador del Club Diamante junto a Roberto Castro y Mario Valla, que está de pesadista en cortadura. Cuando tú analizas la proporción de knock-outs que tiene cada peleador, la balanza se inclina a favor del dominicano, que ha noqueado 22 de sus 30 victorias. 7 knock-outs en 11 victorias para Ángel Suárez, muchacho mucho más tierno, de menos experiencia, pero ha sido él realmente el que ha llevado. Vean ese gancho de izquierda, se quejó de que le dieron bien. Le dieron bien y ahí ese fue el principio del mejor primer momento para Márquez. Vamos al segundo asalto. Vamos a ver qué depara el destino para Peña, que ha sido víctima de la pegada contundente y muy bien colocada del puertorriqueño, que lo dominó en el primer asalto. Lo envió a la lona en una ocasión, aunque creo que debió ser en dos ocasiones, pero de cualquier manera un primer asalto a favor del puertorriqueño. Peña no ha asimilado ningún golpe fuerte de parte del puertorriqueño. Y no se ve cómodo ahora Peña, no se ve a raíz de haber probado la pegada del boricua que vuelve a estremecerlo con combinaciones al cuerpo. Se agarra el dominicano, sigue buscando agarrarse, se zafa de él ahí el puertorriqueño Márquez y busca ahora contragolpear. Contragolpear el dominicano, pero Márquez sigue conectando bien, conectando bien con fuerza. Si yo fuera Márquez estaría mirando los planos bajos. Lo ha conectado bien en esa zona y ha demostrado que es vulnerable. Aparte de que hay que poner el sello de gran pegador, por lo menos esta noche ha estado hermético y potente con esa pegada. Con ambas manos, vean ese despliegue de ofensiva, lo conecta bien con la derecha. Hace retroceder a Peña que trata de contragolpear y sigue lanzando golpes. El dominicano también buscando los planos bajos del boricua. Pero este ha demostrado buena defensa, buen jab de izquierda ahora de parte de Peña al puertorriqueño. Buena izquierda de parte de Peña, también ataca con la izquierda el dominicano. El puertorriqueño ataca fuerte a la zona del costado derecho de Peña. Se agarra el dominicano. No hace Márquez más que mirarle el abdomen a Peña y Peña lo abarraza. Trata de atacarlo por todos los lados. Peña, buen jab de izquierda de parte de Márquez. Llegó plenamente e hizo retroceder. Buena. Y lo estremeció con esa mano. Buena izquierda de parte de Márquez. Ahora coge él, una buena izquierda de parte de Peña. Le llegó bien la izquierda de Peña a Márquez. Y por un momento detiene el ataque del puertorriqueño. Segundo asalto, amigos. Y si esto va a ser de esta manera, estamos en presencia de una gran pelea. Todo va a depender de qué pueda resistir Peña, que nuevamente vuelve a ser atacado con fortaleza, con fuerza, por parte de Márquez. Restan 35 segundos. Buena izquierda de parte de Peña. Al puertorriqueño, buena izquierda. Ahora de parte de Márquez, que ataca fuerte a los planos bajos. Gran pelea hasta el momento en estos primeros dos acertos. Trevente combinación de parte de Márquez. A Peña. Lanza una derecha al cuerpo ahora a Peña. Faltan 16 segundos, poco menos que eso. Busca los planos bajos de Márquez Peña. Se está acabando el segundo asalto. Otro gran capítulo. Ambos púgiles lanzando lo mejor de sí y conectando bien, más que nada a Márquez. Con fuerza, suena la campana y concluye la saludo. No me parece muy feliz la esquina de Márquez por el sencillo hecho de que en ese último minuto y medio recibió más castigo de que debía. Porque se abalanzó sobre su rival, ya que lo veía herido cada vez que lo conectaba, especialmente los planos bajos. Me parece que Márquez debe ser un poquito más disciplinado, más pausado en sus avances, porque está ganando la pelea ampliamente. Y al irse así, como bólido sobre su rival, muchas veces se expone. Ya que para tú pegar, tienes que dejar de taparte. Y vamos al segundo asalto, amigos, porque así han sido dos asaltos dramáticos de una gran intensidad. Vean esa derecha, como hace retroceder ahí a Márquez, que se compone de inmediato. Y a veces se agacha tanto que da la impresión de que va a poner la rodilla en el suelo. Peña. Si la instrucción general es que no puedes ni angotarte más abajo de la cintura de tu rival, él ha estado en peligro de hacerlo, o lo ha hecho en varias ocasiones. Tercer asalto, amigos. No despegue su sintonía. Peña es el tipo de peleador que me recuerda a Ricardo Mayorga, porque asimila bien arriba, pero lo pullan abajo y se siente rápidamente. No despegue su vista. Buena derecha corta de parte de Márquez. Se agacha y evita una izquierda que venía con poder de parte de Márquez. Vuelve y ataca Márquez al cuerpo de Peña, que busca repostar en el contragolpe. Ataca al borico al cuerpo. Recibe una izquierda corta arriba, derecha arriba. Buenas dos izquierdas consecutivas de parte de Márquez. Tiene mal estado a Peña. Tremenda derecha. Tremenda derecha. Lo ha sacudido y lo ha lastimado. Se agarra Peña. Sigue de pie Peña. Márquez sigue lanzando con fuerza. Le mete a la derecha. Y está perdiendo el equilibrio Peña. Está en mal estado. Desafiando la gravedad me parece el equilibrio. Sigue Peña con una izquierda potente. Cómo se mantiene en pie Peña. Habrá que decidir qué está pasando. Porque la verdad que le ha conectado bien. Y ha demostrado tener un control sobre su cuerpo. Vean ese yap ahora. Cómo lo estremece. Excelente yap de parte de Márquez. Y lo ha tirado con fuerza. Y lo sacude fuertemente. Y lo ha sacudido en varias ocasiones. Y da la impresión de que va a caer. Pero no cae. No cae Peña. Cuidado con la cabeza. Tiene que verificarle la sandalia o el zapatillo. No, no, no. Tiene imán. Tiene algo. Ahí nuevamente vuelve a colarse. El yap ahora está llegando con mayor frecuencia. Y apuntalando el rostro de Peña. Que está... Ha sido guapo Peña. Vean esa derecha tremenda. Que lo envía la lona. Por segunda vez. Se está recibiendo contenido de protección aquí en el tercer asalto. Siete. Se incorpora Peña. Camina para el lado. Uy. Lo pone a caminar para el lado. Lo regresa a la acción. Lo regresa a la acción. Nuevamente. Yo creo que el hombre no está en condición. Pero lo ha puesto a pelear. O.C.H. Rivera. Vamos a ver qué tal reacciona Peña ahora. Sigue lanzando. Por instinto diría yo. Porque ha sido conectado bien. Ha sido sacudido. Vean ese chap de izquierda. Cómo lo hace retroceder. Peña tiene que tirar. Porque cada vez que recibe. Aunque sea un... Buena combinación. Nuevamente. De parte de... De Márquez. Se agarra a Peña. Que está en mal estado. Sigue en mal estado. No se ha recuperado todavía. Peña no asimila ni un saludo de parte de Márquez. Ha tratando de ponerle la presión necesaria para liquidarlo en este asalto. Buena combinación. Al rostro de parte de... Márquez sigue atacando a Peña. Que está de espaldas a las cuerdas. Sigue el ataque de Moricua. Aquí frente a nosotros. Y está el alto de parte. Tremendo malista. No cayó. No cayó. Perdió de pie. Pero a fin de cuentas había que detener. Un final muy parecido al de otra leyenda. Moricua. Seleccionada contra Luis Ramón, Lloro y Campa. No estamos diciendo escaper a este nivel obviamente. Pero Campa nunca cayó. Pero más noqueado no se podía estar. Ya por Rosario ante José Luis Ramírez. También. La primera. La primera. Bueno. Una segunda. Bueno. Ha dado una demostración soberbia. Yo diría. Este muchacho Márquez. Frente a un hombre que lo superaba. Ampliamente en experiencia. En cantidad de peleas. Sobre 30. El dominicano. frente a 12 peleas el boricua conmovido Márquez en la esquina porque es una pelea muy dramática me parece muy apto de parte del equipo de Márquez tremenda demostración de Márquez me quito el cumbrero ante este joven tú mencionaste temprano la pelea de los récords, que son bien importantes pero el boxeo profesional es el que tenemos aquí en la repetición un buen golpe al cuerpo de parte de Peña tuvo buenos momentos Peña logró conectar bien al cuerpo y en ocasiones al rostro cuando Peña está tirando luce bien no es por ese viejo adagio de que todo el mundo dando es bueno pero cada vez que lo conectaba en este último asalto incluso aunque fuera ligero el golpe lo sacudía, y especialmente con el jab el jab de Márquez engaña ahí vemos una derecha en contragolpe con la que no lo derribó como que lo tiró contra el piso más que derribarlo y hubo una ocasión ahí está nuevamente en la derecha cuando se incorpora de esa derecha yo pensaba que José H. Rivera iba a detener la pelea porque le dijo camina hacia el lado camina hacia el lado y él caminó con gran dificultad con gran dificultad yo creo que estaba estaba totalmente ido en ese momento y ahí este es el principio del final como ya José H. observa que ese hombre está indefenso ahí recibiendo castigo y que no hay necesidad de verlo recibir más castigo es bien difícil comparar la pegada de los boxeadores porque como tú dijiste los récords son a veces son engañosos es como en el fútbol colegial tú puedes estar invicto en una división en CIA la SEC que son mucho más frágiles mucho más débiles que otras eso pasa en el boxeo porque tú mayormente escoges tu rival pero Márquez no pudo hacer hecho nada más para demostrar que es un pegador genuino que lo que hizo en esta pelea y fíjate su récord su proporción de toqueador no se compara la de Peña no, no, no tiene 7 nocauts 11 victorias vamos con Tato Livoy con Kike Livoy atención damas y caballeros aquí el resultado del combate el tiempo 2 minutos 39 segundos del tercer asalto el ganador por knockout técnico mejora su récord a 12 victorias con 8 ganadas por knockout y es el nuevo campeón Pluma Nabo de la organización mundial de boxeo de las monjas Ato Rey Puerto Rico Pedro Pedrito Márquez ahí está un emotivo Pedrito Márquez de las monjas 126 te recuerda eso algo Wilfredo Gómez es un gran triunfo para Márquez no solamente porque lució bien y tiene muchas fanaticadas sino porque el título regional Nabo le acelera una clasificación dentro de los primeros 12 peleadores del mundo vamos a una pausa fanáticos Márquez 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!